Bienvenido. Capitán, estamos listos. Lo llamaremos si queremos navegar. Sí, señora. Ven. ¿Quieres tomar algo? No, gracias. Entonces quieres hablar ahora. Pero no sabes por dónde empezar, ¿verdad? No sé, supongo. Déjame ayudarte. Estás algo confundido. Creo que sí. Aún no te has olvidado de tu exnovia. Y pienso en ti al mismo tiempo. Banu, estoy realmente confundido. Es lindo oír que piensas en mí. Banu, tú y yo nunca... Por favor, nunca digas nunca, Gunei. No digas nada de lo que puedas arrepentirte. No es necesario que digas nada ahora. Sé que lo pasaremos muy bien mientras estemos juntos. Y yo lo quiero así. Sé que sentirás lo mismo que yo. Puedo esperarte todo el tiempo que quieras. Primero que todo, olvida tus promesas del pasado. No dejes que nadie te presione y no dejes que hagan las cosas más difíciles. ¿Qué estás haciendo? Hace frío. Entremos en calor. Coñac con café. ¿Qué? 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 ¡Gracias! ¿Aló? Hola, Serem. ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Y usted? ¿Qué sucedió? ¿Por qué renunciaste? ¿A qué? Pensé que de verdad querías el trabajo. Me sorprendió mucho que hayas renunciado. ¿Qué? ¿Que yo renuncie? Escuché que no te interesaba. ¿Qué? No, no es así. Entonces me equivoqué. Espere un segundo. ¿A quién le escuchó decir eso? No lo sé. Eso fue lo que escuché. Pero puedo estar equivocado. No. Me llamaron y me dijeron que el rodaje se había pospuesto algo sobre problemas técnicos. Querían que esperara, pero no sé nada más. Así veo. Por favor, avíseme si sabe algo más. Por supuesto que lo haré. Tú no te preocupes por nada. Es verdad que está todo atrasado. Todavía estamos trabajando con los técnicos en el montaje. Te llamaré apenas terminemos. Bien. Estaré esperando. Muy bien. Nos vemos. Adiós. Algunos están ofendidos porque tu madre no viene al matrimonio. No importa. Déjalos que piensen lo que quieran. ¿Quién es? Nadie importante. ¿Estás incómodo porque faltamos a la universidad? No. Mentiroso. Nunca he conocido a un estudiante mejor que tú en toda mi vida, Guné. ¿Qué más puedo hacer? Debo ser así. Tu hermano no es así. Sé que te sientes mal por él. Es tu hermano. Desde que vino del extranjero no pudo encontrar trabajo. Creo que tampoco quiere trabajar con tu padre, ¿no? Debe ser un problema. Sí, pero estará bien. Ya tiene algunos planes. Podríamos ayudarlo a encontrar trabajo. Tiene planes. Estará bien. Quizás quiera trabajar con nosotros en el futuro. ¿Puede ser? También podría trabajar en alguna de nuestras fábricas. Pueden encontrar algo interesante para él. Gracias, pero no puede hacerlo. No es una persona de oficina. Él es más inquieto. Le encontraremos un trabajo flexible. Por ejemplo, están buscando un supervisor para una bodega. Allí hay movimiento constante. Hacia adentro y hacia afuera. Distribuciones. Reposición de stock. Todas esas cosas. Hablaré con Barish. Él puede hablar con Kusei. No lo sé. Podríamos hacerlo. Tienes muchas cosas en tu mente. Al menos puedes resolver eso. Y dejar de pensar tanto en él. Por favor, no empieces a mirar tu reloj. Debo hacerles clases a tres alumnos. Estoy atrasado. No llegaré a tiempo. Bueno, los llamaré para avisarles. Lo siento. Te metí en problemas. Ni siquiera preguntes. Colapsé. Pero mira, te hice sonreír. Realmente pensé que iba a morir por la presión. Ahora me siento mucho mejor contigo. Porque yo te hago bien. Al parecer, sí. Te haré. Te haré. Te haré. Te haré. Te haré. Gracias por ver el video.